Se han revelado los primeros 3 spoilers oficiales de Skibity Toilet 76 parte 1 y TheFuckBoom nos ha dejado un gran secreto así que quédate hasta el final del video para que no te pierdas todos los detalles interesantes. No olvides suscribirte al canal con la campanita de notificaciones activadas si te gustan este tipo de videos para que no te los pierdas y diga tu like ahora mismo. ¿Será que podremos llegar a un like? ¡Dale like al video! Hola yo soy Krocito y sean bienvenidos a un nuevo video. Te invito a que vayas a ver mi anterior video sobre como es Skibity Toilet en el juego ya que recrearon las escenas reales de la serie pero en un juego que se llama Gary's Mod. Estará apareciendo la tarjetita de video recomendada aquí arribita y por supuesto también el link en el comentario fijado para que corras a verlo porque la verdad quedó bastante joya. He pasado un poquito tiempo desde la salida de Skibity Toilet 75 pero hermanos ahora mismo TheFuckBoom nos ha mostrado 3 spoilers de la parte 1 de Skibity Toilet 76. Así es hermanos se dividirá quizá en 2 o 3 partes pero ya se ha confirmado que veremos parte 1 por lo que TheFuckBoom a través de sus diferentes redes sociales lo que es Twitter, Instagram y por supuesto en su tienda oficial de productos. Nos ha mostrado los 3 primeros spoilers así que quiero que en este momento revientes el botón de likes ahora mismo si ya quieres ver este nuevo episodio. El primer spoiler que les voy a mostrar es este que estarán viendo en pantalla que publicó en su canal de Twitter que es TheFuckBoom-Legit que dice Skibity Toilet 76 parte 1. Y vean nada más es otra vez esta silla pero con una calidad mejorada vean nada más esta belleza de silla que quizá hermanos podría ser otra referencia a los Computer Man. En la parte de atrás vemos llamas vemos un Skibity Toilet gigante que está destruido un carro también completamente destruido. Pero algo interesante es que vemos a un Cameraman que está cayendo a lo lejos en llamas todo muerto todo ya tieso que está a punto de caer. No sé que le haya pasado a este Cameraman pero al parecer hermanos alguien lo ha lanzado o bien lo han lanzado de un edificio vamos a tener quizá una pelea. Pero que opinan ustedes acerca de todo esto déjeme tu teoría sobre esta silla que ya ha aparecido demasiado hermanos. Esta silla no sabemos que carajos tiene que ver pero la verdad es que me emociona demasiado ver el secreto oculto que TheFuckBoom nos tiene. Y vamos con el siguiente spoiler que fue a través de su cuenta de Instagram y que también dice episodio 76 parte 1. Y vean nada más es este nuevo Astro Toilet ya que tiene los ojos de color rojo que tiene un casco militar que al parecer se ve muy protegido. Tiene una cara bastante maquiavélica y puede ser que este Astro Toilet haya lanzado a este Cameraman por los cielos. Y vean en la parte de atrás hay grandes llamas, hay muchísimo fuego, humo y puede que este nuevo Astro Toilet invada la ciudad y sea uno de los más poderosos que veremos. Así que se bien hermanos, revienten ese botón de likes porque la verdad es que me emociona más que TheFuckBoom se está apresurando a traernos este nuevo episodio. Y puede que lo tengamos en un par de días. Y el último spoiler que se nos ha mostrado es este hermanos que estarán viendo en pantalla en donde podremos apreciar a un nuevo personaje jamás antes visto. Y vean es un hombre cámara pero con una cámara gigante, no sé ustedes pero yo le veo un parecido al titán cámara pero en pequeñito. Ya que vean su saco tiene el mismo trajecito de color negro, tiene ahí algunas armas en cada brazo. Al parecer este es un nuevo personaje que se estará introduciendo y será de los nuevos agentes especiales que comandará. A la alianza en la parte de atrás vemos fuego y estos mismos edificios que logramos apreciar en el primer spoiler que les mostré. Y por supuesto trae esta nueva arma que vimos en el episodio 74. No sé copian ustedes hermanos pero la verdad es que siento que en este nuevo episodio o en los episodios siguientes. Se nos van a estar revelando más personajes secretos, más personajes misteriosos que podrían ser los agentes especiales. En los que DaFuckBoom estuvo trabajando. Así que hermanos hasta el momento son los 3 spoilers que se han revelado. Esto indicaría hermanos que probablemente en 3 días por ahí de el miércoles al día viernes tengamos el episodio 76 parte 1. Todavía no se nos ha revelado si durará 4 o 5 minutos o cuánto tiempo va a durar. Pero lo que ya se ha confirmado es que se va a dividir parte 1, parte 2 y quizá hasta parte 3. No lo sé hermanos así que habrá que estar muy atentos. Y recuerden que en mi canal de Cross Electro que es mi canal principal vamos a estar subiendo un análisis más completo. Así que te dejo el link de mi video principal para que vayas a verlo. ¿Qué ha pasado hermanos? Ya tenemos spoilers. DaFuckBoom se encuentra trabajando ya en este episodio. Y al parecer casi está listo porque ya nos ha traído 3 spoilers. Están bastante buenos y por supuesto DaFuckBoom ha revelado un secreto en esta imagen que vimos anteriormente. Pero si quieres conocer este secreto estaré subiendo un video en mi canal principal de Cross Electro. Porque ahí vamos a descifrar este gran secreto oculto de las letras que colocó DaFuckBoom en esta imagen del episodio 74. Que desde hace muchísimo tiempo lo habíamos comentado. Pero desgraciadamente no se alcanzaban a leer estas letras. Pero ahora DaFuckBoom no sé por qué ya ha cambiado esta situación. Así que estaré subiendo un video en mi canal principal para que vayas a ver lo que es Cross Electro. Quiero que en los comentarios me dejes tu opinión acerca de esta silla. Déjame aquí tu teoría. Vamos a ver cuántos la atinan. Y por supuesto quiero mandarle un saludito a las personas que comentaron en mi video anterior. Recuerden que yo les había mencionado que los iba a saludar en este video. Por lo que quiero mandarle un saludito a Elite Future, a Juan Vásquez, a Felipe Andrés, a Inocencio Fernan, Gael Robles, Luis Fernando, Pérez Fernand, a User Reds, a Mariana Guadalupe Rodríguez, a Marcelo Martín Rosas, a Max Lerecio, a User DH. Por supuesto también a Luis Solano, a Maximus Prime, a David Jimeno, a Titan Cameraman 3.0, a User K1, a Titan TV Land Animation, a Perrito Chems y por supuesto a Maribel Villanueva. Muchas gracias a todas las personas que comentaron para poder saludarlos. Y recuerden que voy a estar subiendo más videos aquí en el canal. Si vienen videos de Roblox, si vienen videos de Minecraft, por lo que estén muy atentos. Porque tendremos nuevos episodios de Skibit y Toilet, reacciones y más en este canal. Así que no olvides suscribirte al canal y déjame tu teoría aquí en los comentarios sobre qué crees que va a pasar con esta silla. Estén muy atentos hermanos porque quizá el día de mañana se revelen nuevos spoilers acerca de este nuevo episodio 76. Que sin duda alguna promete ser bastante poderoso, bastante bueno y no se lo pueden perder. Gracias por ver el video hasta el final y recuerda que Diario tendrá nuevo video sobre top secretos e historias que no conocías acerca del mundo de Skibit y Toilet. Por lo que te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas este increíble contenido. Si te gustó el video no olvides reventar el botón de likes. Y pues bueno amigos de YouTube, esto ha sido todo, espero que les haya gustado, nos vemos en el próximo video. Se cuidan, se la lavan y todo. Bye. Chau.